A la concejal Evelina Acevedo, que ya está con nosotros, para dialogar sobre un proyecto que ha presentado en esta semana para fomentar el espíritu, el universo emprendedor en la ciudad, que sabemos que es enorme y muchos emprendedores han venido incluso a visitarnos a nuestro programa y hay otros tantos más que ustedes ven, por ejemplo, en la Costanera y otros que necesitan justamente ese apoyo, ese impulso del Estado para poder tener su fuente laboral. De esto vamos a hablar con la concejal Evelina Acevedo. Evelina, ¿cómo estás? Buen día. Leo Martín aquí en el piso de Canal 20. Hola Martín, hola Leo. ¿Cómo están? Buen día, buen día a toda la audiencia. Gracias por este espacio. Bueno, gracias por charlar con nosotros, Evelina. Bueno, la idea es que nos cuentes los pormenores de este proyecto, digamos que trata un tema tan importante, tan sensible que es la fuente laboral de mucha gente, ¿no? Exactamente. Trata un tema, bueno, presentamos un proyecto de ordenanza que en realidad es de autoría nuestra pero es una necesidad de todos los emprendedores que venimos visitando en Villa María que es, como vos decías Martín, un ecosistema enorme. Hay emprendedores pequeños, emprendedores que están a punto de pasar a ser pymes. Entonces yo creo que hay que ponerlos en agenda pública. Por eso presentamos este proyecto que se llama Emprende Local, que es para potenciar este sector y para que ellos formen parte en realidad de lo que es el desarrollo productivo local. Porque cuando hablamos de desarrollo productivo local siempre tenemos en cuenta a nuestras empresas, a las pymes, a nuestras industrias. Entonces yo creo que tenemos que ponerlos a ellos también como parte y como eslabón de este desarrollo productivo. Y en ese sentido lo que proponemos como primer punto es que se cree el registro único de emprendedores en nuestra ciudad para saber cuántos tenemos, en qué etapa de desarrollo está cada uno, cuáles son los rubros de cada uno, la trayectoria, qué es lo que necesita cada uno de ellos porque todos tienen necesidades particulares. Y como segundo punto solicitamos que se brinde desde el municipio capacitaciones que sean sincrónicas, que sean intensivas, sobre una necesidad colectiva que vemos en todos los emprendedores que es el marketing y la comunicación digital, lo que es aspectos para buenas prácticas de la administración de estos emprendimientos, aspectos legales. Hay muchos emprendedores que dicen, lo legal yo no sé para dónde ir, qué papeles tengo que tener en red. Bueno, ayudarlos y darle un mentoreo en eso. Y también lo que tiene que ver la innovación tecnológica. Ebe, una cosita Martín de este tema. Sí, dale. ¿Cómo nace un poco o cuál es la génesis de empezar a trabajar en este proyecto? Porque digo, es excelente lo que estamos escuchando siempre. Desde cualquier latitud hay que aportar, ayudar, acompañar a los emprendedores. Nace un poco por las recorridas que hacen por los barrios, por charlar con los emprendedores. ¿Cómo es que ustedes llegan o que vos llegas, Ebe, a trabajar en este proyecto que nos estás contando ahora? Mira, esto surgió en realidad desde el año pasado o el año anterior que estábamos haciendo todo este recorrido intensivo con la campaña con Darío, Darío Capitani, y vimos que eran todos emprendedores los que íbamos a visitar. Éramos emprendedores y ya después en un punto nos llamaban y nos decían, che, vengan a vernos que nosotros tenemos esta iniciativa, tenemos esto para contarles. Bueno, vimos que necesitaban visibilidad y creo que después de la pandemia, si bien el emprendedurismo venía con un desarrollo un poco más lento, después de la pandemia se hizo el boom y ahí se generaron muchísimos emprendimientos, muchos porque, bueno, muchas personas quedaron sin trabajo y tuvieron que emprender, tuvieron que usar la creatividad, apelar a las ideas. Y, bueno, un poco es eso, surge del año pasado de la campaña y dijimos, tenemos que seguir con esta bandera, tenemos que apoyarlos y, bueno, ponerlos sobre todo en la agenda pública, hablar más en la ciudad sobre ellos. Evidentemente es así como lo relatás, Ebe, porque después de la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo o a otros se les redujo el trabajo y apareció el emprendimiento como una posibilidad de generar un ingreso extra para la familia o directamente ser el ingreso principal. Entonces, que con el tiempo y con una legislación acorde justamente a la potencialidad que tiene este sector, me parece que se puede proyectar muchísimo más al futuro, ¿no? Sí, tal cual. Este es un proyecto, como quien quisiera decirlo, inicial, ¿no? Es un proyecto, el primer proyecto que presentamos para emprendedores. Tenemos en agenda más proyectos para presentar, pero este en particular es para aquellos que tienen una idea y no saben cómo darle forma y para otros que ya están en lo que se dice en su primer fase. Pero la idea es seguir presentando proyectos para ellos, seguir visitándolos, bueno, a raíz de este proyecto y de la difusión que nos dieron ustedes. Nos llamaron muchísimos emprendedores que quieren que los vayamos a ver, que los visibilicemos, que nos dan el apoyo, que nos agradecen. Así que, bueno, creo que vamos por buen camino. Ebe, ¿cuáles son los emprendimientos fundamentales que hoy están en boga en la ciudad o aquellos que tienen mayor fuerza o los que concitan mayor interés por parte de la gente? Yo creo que son, en primer punto, los tecnológicos. Todos estos chicos que están con las impresoras 3D, que hacen cuestiones que vos decís, es increíble lo que hacen. Lo gastronómico también, que de hecho es un punto fuerte en nuestra ciudad que tenemos que potenciarlo. Y todo lo que tiene que ver con lo textil, con lo deco, con lo artesanal, me parece que esos 3 están en punta. Claro. Bueno, vemos el fin de semana en La Costanera, por ejemplo, 2 o 3 ferias donde exponen bastante de lo que muestran, pero no son los únicos. Hay emprendedores por todos lados, ¿no? Claro, por eso por ahí pedimos este registro, porque vemos que en La Costanera hay emprendedores que nos saludamos porque los vimos, los visitamos, los conocemos, pero también hay otros que no son visibles, ¿no? Y hacen cosas muy interesantes o no se suman a las ferias porque capaz que no es un método de venta, es más el e-commerce o utilizan redes sociales o van por otro lado, pero creo que por eso es necesario el registro. Si bien las ferias están muy buenas y creo que desde esta gestión está habiendo una apertura en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ecosistema emprendedor, hay otra mirada. Vemos que hay muchos programas o proyectos que bajan desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces nosotros lo que queremos aportar es que esto quede por ordenanza y que sea una idea genuina del municipio. Muy bien, Ebe. ¿Cómo sigue el proyecto ahora allí en el Consejo? Bueno, ingresó ayer por sesión, así que la semana que viene ya lo vamos a pedir el tratamiento en comisión y bueno, esperemos que podamos llegar a un consenso. Bueno, sí, ojalá, ojalá. Bueno, de hecho hay un área que trabaja mucho también con los emprendedores dentro del propio Ejecutivo que es el Área de Desarrollo Productivo de Germán Tenedini, ¿no? ¿Le dices un poco coordinar con ellos? Claro, lo que nosotros sugerimos es que se haga a través de la Secretaría de Economía, de Transformación Digital y Desarrollo Productivo en el área que corresponda así que, bueno, esperamos que llevemos justamente un consenso. Muy bien. Ebe, te agradecemos por esta nota, por este contacto. Vamos a seguir, por supuesto, el proyecto de cerca, sobre todo porque hay tanta gente que está emprendiendo, Leo, y tantos que lo hemos recibido aquí en el piso y es importante que puedan tener una normativa exclusiva para ellos. Es como decís, hay que acompañarlos. Claro. Esto es una realidad. Me gusta hacerles siempre los contrapuntos. Sí. Hay que acompañarlos a los emprendedores, sí. Y es la responsabilidad de los emprendedores de también aprovechar los acompañamientos. Claro, claro, exacto. De no dejarse estar, de entender, digamos, que es un acompañamiento y que después también requiere mucho trabajo para después poder seguir. Nadie te va a regalar nada, digamos. Totalmente. Que se entienda de esa perspectiva, ¿no? Por supuesto. No, en eso estoy súper de acuerdo. Yo soy, siempre yo pienso yo en mi modo. El Estado, a ver, tiene que estar acompañando, no te tiene que dar. O sea, tiene que ser un acompañamiento, un empujoncito, ¿sí? En una capacitación. Yo no estoy hablando de la creación de un fondo para financiamiento de emprendimientos que ojalá que algún día esté, porque está buenísimo también. Pero yo creo que el Estado en esto puede estar con los recursos que tiene, con el recurso humano que tiene, reestructurarlo y poder brindar estas capacitaciones y este acompañamiento. Totalmente. Gracias, Ebe. Un abrazo, Landa, y buen fin de... Gracias, chicos. Saludos. Un abrazo, Landa. Gracias, chau, chau. Ebe Nacevedo, concejal de la ciudad de Villa María, hablando aquí con nosotros. Exactamente.